La maestra más importante que tiene mi vida, Nora Beltrán. Nora Beltrán es una PhD, es una científica de la lectura de alto rendimiento. Es increíble cómo en siete días puedes aprender tanto de cómo leer y cómo comprender de forma rápida. Les recomiendo muchísimo eso porque yo siempre les he dicho que los libros son poder y la verdad es que así como el sistema educativo nos está abandonando en muchas cosas, pero sigo diciendo que la educación es fundamental, los libros sí son educadores absolutos y son los mejores educadores no nomás de la mente, sino también del corazón. Tomen el curso de alto rendimiento de Nora Beltrán, VIA Lab lo promociona muchísimo, estamos en alianza con ella y estamos en muchos países y bueno, en siete días mi hija Daniela, mi esposa Vero, mi sobrino Andrés, mi hijo Alex y yo aprendimos a leer tres veces más rápido y entender y comprender tres veces más porque el mundo está cambiando muchísimo, esta nueva economía requiere una forma diferente de pensar y una forma diferente de sentir. Les recomiendo eso, tómenlos a la verdad posible. Gracias.